De la dictadura a la democracia Por Jim Sharp 46 8 Aplicando el desafío político Distribuyendo las responsabilidades Durante una campaña selectiva de resistencia, ciertos grupos de la población son más castigados. En una campaña posterior, con un objetivo diferente, el peso de la lucha se desplazará hacia otros grupos. Por ejemplo, los estudiantes pueden irse a la huelga por una cuestión referente a la educación. Los dirigentes religiosos y los fieles pueden concentrarse en el tema de la libertad de cultos. Los trabajadores de los ferrocarriles pueden observar tan meticulosamente las regulaciones de seguridad que lleguen a retardar en extremo todo el sistema ferroviario. Los periodistas pueden desafiar la censura publicando un espacio en blanco en el periódico donde hubiera correspondido un artículo prohibido. La policía, una y otra vez, puede errar y no localizar ni detener a los miembros de la oposición democrática que buscan. El escalonar las campañas de resistencia, según los motivos y el sector de la población que ha de actuar, les permitirá a otro sector descansar un poco mientras la resistencia prosigue. La importancia de la resistencia selectiva consiste en defender la existencia y autonomía de los grupos políticos, económicos y sociales, así como a las instituciones fuera del control de la dictadura, como lo mencionamos antes. Estos centros de poder proporcionan las bases institucionales desde las cuales la población puede ejercer presión o resistirse a los controles dictatoriales. En la lucha, es probable que sean los primeros en ser golpeados por la dictadura.